¡Gol! ¡Gol! Llegó, llegó, llegó la primera, llegó gol Gol de Coca-Cola Las cosas se ponen 5 a 1 No tengo ni idea de quién hizo el gol El número 11 Ah, no me diga, Granja, aquí está la repetición ¡Uy, golazo! Pero es con una rabona impresionante ¡Un golazo! Daniel Granja pone el descuento